Yo voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Claro, pero no muestras el hambre. Le voy a hacer una oferta que usted no podrá rechazar. Bien, bien. ¿Qué fue eso del hambre? Está un poquito fuera de plano, ¿te podrías agachar un poquito? Ah, abajo. ¿Sí? ¿Lo podrías hacer así? No. ¿Un poquito a la izquierda? ¿A esta izquierda? Pues a tu izquierda. ¿Y vas a decir tu nombre, edad, ciudad de nacimiento, trabajos que has hecho en el último año, un talento oculto, tu signo zodiacal? ¿Todo bien? Sí, disculpa. Perdón, ¿es mi nombre? Estamos cortos de mi nombre, tu nombre, edad. No importa, lo que cogiste, vale. Hola, ¿cómo están? Yo soy Camila Vallejo. Hola, mi nombre es Felipe Correa Estrada, Talento oculto, pero que no tengo. Mi talento oculto es que puedo hablar con la boca cerrada. ¡Ansinio! ¡Ansinio! ¡Estoy aquí encerrado! Ese es mi talento oculto. Y... Disculpa, se me olvidó. Ah, Carolina. ¡Ah, y soy Aquarius! Listo, Federico, gracias. Más adelante con el... Vamos con Carolina en... Camila. ...lo que... Camila. ¿Estás bien? Sí, sobre esto, ¿cómo voy a conectar un momentito? Vale. El personaje puede ser hombre o mujer, lo importante para nosotros son las intenciones y que realmente logres conectarte. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Ok. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Bueno, primero muy natural, ¿sí? Necesitas un rato comprenderte, pero luego... Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Vas a hacerte cuenta, te paró la policía, ¿sí? Tienes que convencer al policía de negociar. Le voy a hacer una oferta que usted no puede rechazar. Menos buena gente. Le voy a hacer una oferta que usted no podrá rechazar. No, pero le alzas la voz y el man se va a poner mal. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Eso, sin seducir tanto al policía. No, o sea, no queremos que sea ni gay ni... No, no, no. O sea, puede ser también, pero en este momento como que aún no tiene un género específico. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Ahora imagina que estás dando un discurso motivacional. Si tienes un estadio lleno, si mil personas, y tienes que lograr que se motive, que se inspiren con eso que tú estás diciendo. Le voy a hacer una oferta que usted no podrá rechazar. ¿Puedo decirles voy a hacer o le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar? Pues es. Mejor mantente en el texto. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Listo. La idea es que no morcilles, ¿no? Vale. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Quiero más explosivo. Más explosivo, pero interno. Sí, entonces como una implosión. Entonces conténlo, pero externo. Implosión. Vale. Le voy a hacer una oferta que usted no podrá rechazar. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Estás en una cita ciega, así te tienes que mostrar muy interesante. Sí, seductora, pero interesante. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Claro, pero no muestras el hambre. No muestras el hambre porque estás un poquito muy, ¿sí? Como demostrando mucho, demostrando lo que quieres mucho. Entonces trata de contener. Para que lo entiendas en palabras, perdóname. Se te ve el verano. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Le voy a hacer una oferta que usted no podrá rechazar. Es muy niña, está muy infantil y lo veo un poco, un poco urbano. Le voy a hacer una oferta que usted no podrá rechazar. Bien, bien. ¿Y qué fue eso de la vida? Le voy a hacer una oferta que usted no podrá rechazar. Sosténlo. 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 Sosténlo más. Más. Sosténlo, eso. Mucho. Mucho más. Haz de cuenta que escribiste tu tesis de grado, ¿sí? Llevas cinco años trabajando en esta tesis y te la borraron. Le voy a hacer una oferta que usted no podrá rechazar. Sí, por favor no lo hagas así allá porque no te ven los ojos. Ah, vale, vale. No te salgas de la madre. Le voy a hacer una oferta. Tras, tras. No, 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 tranquilo. Me contengo, me estoy conteniendo. No, no, no. Más, más. Sí, 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 sí. Mire, emociones. Ok, emociones, todo. Le voy a hacer una oferta que usted no podrá rechazar. Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, sí. No, está bien, perdón. Bueno, te vamos avisando cualquier cosa. Claro, muchas gracias. Disculpa, ¿puedo hacer una última? Y antes de irme me gustaría una última, toma si me dejan. Yo voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Yo voy a hacer una propuesta que usted no podrá rechazar. Era oferta, era oferta, pero, pero... No, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, caro. ¡Hasta la próxima!